¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por lo estoy sufriendo La de temple de señorita y adembre Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Así la quiere Fran Antunes con el alma Esa que cuando la llamo me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos se deja temer Esa que cuando la miro ya me estaba viendo Esa es la que tanto quiero, esa sí es mi mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto adoro Esa es la que tanto adoro Esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro 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 Esa es la que tanto adoro